...y esta estampa hemos pensado, Irene, Abril y yo y Jota que estamos aquí los tres... ...bueno, viento romántico, como lo es el carnaval... ...y lo estamos ahora mismo, estamos ahora mismo en un sitio ideal... ...eh, aquí el paradote del Atlántico... ...y esta bahía gaditana que con el permiso de Irene... ...vamos a explicarlo para la gente que lo ve desde afuera... ...eso que veía allí enfrente es rota, rota la base... ...lo vamos a la bendita tierra del puerto Santa María... ...y aquella puntita donde está ese barco ahí... ...detrás tenemos a Chipiona, que es buena agrupación... ...ha traído Chipiona y bueno, hemos querido dar la entradilla... ...por este sitio maravilloso, Irene. Es una suerte que tenemos los gaditanos de estar aquí... ...y de poder vivir unos atardeceres como este... ...bueno, teniendo la suerte de eso, de que el sol viene a morir a la careta... ...la verdad que sí. ¿Te ha gustado? Muy buenas tardes Andalucía, que no he saludado... ...y bienvenidos a Cádiz con nosotros. Bueno, yo te digo buenos días o por la noche... ...porque lo veis en la TDT a eso de las seis y media de la tarde... ...pero también, Irene va a recordar las redes sociales... ...también ese canal de YouTube, que lo podéis ver a la hora que tú quieras... ...ahí con tu pizza o tu cafelito a la hora que tú quieras... ...¿no? Recuerda las redes, ya que estamos de bar... Las redes, pero no de pesca, sino las redes sociales... ...son Instagram, Facebook, TikTok y Twitter o X, como se le llama ahora... ...y podéis encontrarnos simplemente poniéndole en el buscador... ...101 Televisión Cádiz. Bueno señores, hoy tenemos una sesión maravillosa... ...hay que recordar que tenemos cuarto de final hasta el próximo jueves... ...que será, no la noche de los cuchillos largos... ...no, porque eso es la noche de los cuchillos largos... ...es cuando es el pase ya a la gran final... ...este es medio cuchillo, es largo, medio, medio, medio... ...y hoy tenemos una sesión maravillosa, ¿no Irene? En la cuarta sesión de cuartos de final, le seco a 2024... ...y empezamos como es costumbre con un coro, la fiesta de los locos... ...el coro que se conoce como el coro de los estudiantes... ...seguimos con la chirigota No hay verano sin besos... ...la que se conoce como la chirigota del Cascana... ...seguimos con la comparsa Agüita Tapaz de los niños del Puerto de Santa María... ...continuamos con la chirigota Carnaval, me cago en tus muertos... Ahí está, oye que no es así, que es nombre, ¿eh? Ahí a veces que nosotros, como lo de no sé qué en la boca, ¿eh? Que también es un nombre, una agrupación que no pasaron a cuartos... ...oye que no inventamos nosotros, ni es provocación, ni nada... ...no, no, os quiero parado, que es el nombre que se escriben... ...a esos mediados de septiembre en el concurso, ¿sigue usted? Seguimos con la comparsa Los Amuletos, la comparsa de Andy, Andy Morales... ...continuamos con la chirigota El Niño de Sabalita II... ...y cerramos la noche con la comparsa La Alegría de Cádiz... ...la comparsa de Manolo Cornejo... ...y ante la de Sabalita, la de Iván y de Antoñito Molina... ...el artista de esa bendita tierra que tenemos ya a la espalda, como es, rota, ¿eh? Le he cogido cariño, rota, fíjate, el año que le he estado dividiendo le he cogido cariño... ...como para no cogerselo, Javi, es una ciudad maravillosa... ...y su gente, sí, 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 pero vamos, la verdad es que tenemos una suerte de Vivienda Dulcía... ...que está lleno de ciudades maravillosas y gente maravillosa, la verdad que sí... ...ahí está, esa es la suerte que tengo yo, de trabajar con gente maravillosa... ...que se está haciendo un magnífico trabajo aquí en la ciudad de Cádiz... ...y un coa que ya vamos ya prácticamente un poquito más de la mitad puede ser, ¿no? ...o la mitad, pero que todavía queda mucha tela por cantar, no por cortar, por cantar... ...porque, como ha dicho Irene Abril, hoy es una gran sesión, ayer también lo tuvimos, ¿no? Sí, la verdad que sí, que estas sesiones ya de cuarto vienen, además se nota que las agrupaciones... ...vienen más fuertes porque es cuando empiezan a contar los puntos para esa gran final del día 9... ...y se nota que eso, que apuestan más y que traen las partes del repertorio que no se pueden repetir... ...como por ejemplo los tangos, los pasodoblos, los cuplés, que vienen más cargados de crítica... ...y sobre todo de humor también, que para eso estamos en Cádiz... Ahí está, ayer cogí yo un palo de con los quesos, me lo vea, ¿eh? ...unos cuplés magníficos de la chiligota de Cornejo, ahora lo exagerado, pero exagerado, ¿eh? ...y estaba gracioso... Una tanda de cuplés larga, porque si no me equivoco, creo que fueron 10 cuplés, creo que fueron 10 cuplés, 5 y 5... ...o sea que eso tiene muchísimo mérito y sobre todo que los 5 hicieran gracia, que es que los 5 estuvieron muy bien... ...o sea los 5 o los 10, los 5 y 5... Los 10 de los... a ver, los 10 no, los 10 que cantaron 10, no, no, eso no, gran liazo... ...pero también, también la comparsa de Nelly Chesa, ¿eh? ...que dieron un pase magnífico con dos pasodobles, muy crítico, pero también muy de la actualidad... ...como la comparsa por Besito de la Frontera, que hicieron un pase magnífico... ...me quedo con el segundo pasodobles, ese pasodobles, pues con sus hijos, ¿no? ...que eso nadie, nadie, ningún premio puede con ese momento que se vivió de Falla... ...recuerdo un pasodobles, Irene, de la Chirigota, del Vera que cantó con sus hijos, ¿eh? Eso es, porque ponen valor a la cantera y a esos niños que vienen pisando fuerte también en las tablas del Gran Teatro Falla... ...y hay que sacarlos de vez en cuando, porque a mí la verdad es que yo disfruto muchísimo con los niños... ...tienen muchísimas ocurrencias, a mí me gusta mucho... ...ahí ya te dejaré yo con los míos, ya para que te cae un ratito... ...quería también comentar, que me parece raro que no lo comentes tú, que el coro de Julio Pardo estuvo muy bien... ...sí, es verdad, se me ha ido la cosa... ...la cosa ahí, se me ha ido por uva... ...pero el coro, es verdad, que dos grandes tangos, uno muy crítico también... ...bueno, yo creo los dos, ¿no? y uno, pues le dieron un toquetazo a Manuel Vizcaíno... ...sí, el de Manuel Vizcaíno fue muy aplaudido en el Falla, la verdad que sí que la gente se quedó como... ...a mí me gusta cuando la gente en el Falla dice, Dios, ¿sabes? que no es ni una risa ni un aplauso... ...sino que se quedan así procesando la información y la verdad que dice mucho del público... ...y también el primer tango fue a la crítica del carnaval, esas críticas que hay en redes sociales... ...y reivindicando un poquillo, que bueno, que eso, que... ...y el tema del jurado está ahí, en fin... ...sí, una mezcla un poco de todo... ...Manuel Vizcaíno, que por cierto, lo entrevistamos en Madrid, y a él le encanta el carnaval de Cali... ...que por cierto, sale en el coro de Luis, fuera de un coro, que no concursa, solamente va a la calle... ...y estará Manuel Vizcaíno subido en esa materia, defendiendo el tango... ...y le preguntamos qué le parecía el concurso y cuando le da el toquetazo... ...y a él le encanta, porque esto es carnaval y no hay que enfadarse, a ver... ...y dice, yo a veces se lo pongo fácil... ...no hombre, claro, al final es a lo que te prestas tú, siendo una persona pública... ...a que Cádiz comente y critique sobre tu persona, sobre tus acciones, sobre tus medidas que toma... ...eso es Cádiz... ...y está doctor Cádiz, bueno, nos vamos a ir ya de aquí como con una pulmonía gorda... ...una pulmonía, pero... ...sí que nos vayamos... ...pero, ahora es que hace un vintecito por aquí que no vea y nosotros nos hemos puesto un pulmono... ...y tal, no pasa nada... ...que nos vamos al Gran Teatro Falla, una sesión más... ...Irene Abril llevará también esas redes sociales que podéis seguir, Irene... ...que ahí el TikTok con todo incluido, con cosas que no se ven, no es lo mismo del día a día... ...seguimos aquí un día más, en 101 Cádiz, Andalucía, con Canabliti, bueno... ...de Cádiz, Cádiz y Andalucía... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...que sí es cierto que te ve las caras con la gente, esos nervios, esa cara de complicidad... ...esa magia, ese carnaval que es lo más puro y más sagrado que tenemos aquí en la fiesta... ...oye, que buen pase, se dio el primer día... ...una nueva oportunidad... ...y ahora es cuando empieza ya esto como, siempre lo digo, ¿no? ...como los pucheros, como los potajes, que llevas cogiendo, ¿no? Bueno, claro, ahora cuando hay que demostrar por qué estamos en cuarto de final y por qué... ...bueno, todos estos años pues hemos estado en la pomada, ¿no? ...como se dice normalmente, y vamos con letras pues a por todas. Una pomada, como se dice, que está ahí arriba, porque es un coro que está en la esquiñela todos los años... ...y eso hace que el nivel se exija mucho más, ¿no? Oye, que hay muchas miradas puestas en ustedes, ¿no? Hombre, yo creo, Javi, que sí es cierto que entiendo que como el resto de los compañeros... ...que la exigencia viene de uno mismo, o sea, del grupo siempre viene una exigencia... ...la exigencia y da un pasito más, entonces viene impuesta por nosotros mismos... ...pero sí es cierto que, bueno, que de estar arriba con el resto de compañeros... ...y luchar cada año por estar en la última noche, hace que eso, que nos apretemos todo el mundo las tuercas... ...y este año, bueno, este año dicen la gente que hemos sacado ya un coro, ya... ...pertenecemos a la, sí, pertenecemos ya a la modalidad de coro ya, ya no somos musicales, estas cosas modernas... ¿Y los de año anterior que habéis sacado? No, el proyecto está en Gran Vía y en Broadway y esas cosas, ¿no? ...el coro de carnaval, entonces ya este año teníamos ganas de sacar un corito de carnaval... ...y nada, y a disfrutar, y que a ti te gusten las letras y te gusten nuestro conjunto. ¿Y esa información de dónde viene? Porque hay que hacerle mucho casado un poco con el tema de internet. No, eso obviamente ahora fuera de coña es una broma, sí es cierto que nosotros sacamos un coro... ...como el resto de los compañeros, bendita diversidad que tiene la modalidad, igual que el resto de modalidades... ...y como decimos siempre, aquí el amigo, más que amigo hermano Rubén Cao, mientras que haga lo que haga en el tango... ...que es obra y obra maestra, que después el resto de los 30 minutos que se disfrute y se aproveche como cada uno quiere y pueda. Es verdad que, recuerdo que partió un poco los mordes en los años 80, el coro de los niños, es verdad, los coros... ...que están comentando él, pero que luego pues el que rompió ya todo fue el Libby, eh, muerta al gordo, ese coro... ...y al final, pues bueno, en la modalidad no hay nada escrito, oye, una compasa triste, una compasa alegre, una copa chinicotada... ...no hay nada, hay unos modelos, unas reglas y punto. Ahí estoy yo con él. Tú no dices lo contrario, tú... ...yo siempre lo digo, mientras que se mantenga el tango y se luche por el tango, lo demás pues bueno... ...sirve para que haya más gente que sea de esta modalidad y que le guste que quiera salir y quedarnos tranquilosado... ...en algo que nos gusta, me parece absurdo y si bueno, se puede hacer que el coro guste más... ...que con música diferente y con ideas diferentes, pues por qué no, pero siempre manteniendo lo que es la esencia del coro, que es el tango. No sé si estáis escuchando a los compañeros, están siguiendo el carabal, porque bueno, es tanta saturación de información de copla... ...como digo yo, que llega un momento entre los ensayos, entre la vida cotidiana, pues no te da tiempo a escucharlo... ...como hay que escuchar las cosas, no sé si estáis escuchando. Sí, más o menos intentamos dentro de la medida posible escuchar sobre todo a los compañeros de la modalidad... ...y si es cierto que había unos años en el que, bueno, quizás el coro se hablaba de que estaba ahí un poquito renqueando... ...y creo que la opinión popular y obviamente también es la mía y creo que nuestro coro también lo comparte... ...es que el salto cualitativo que ha dado la modalidad es maravillosa, tenemos coros que a lo mejor estaban en fase de prelimina... ...que han subido de nivel y después los que suelen estar más en el 3 de arriba... ...una calidad enorme los compañeros y creo que es bonito que haya esa riqueza y que en redes sociales, en la prensa, en Cádiz se hable... ...de que no es la comparsa, no es la chirgota, no es el cuarteto, sino que este año es el coro quizás la modalidad que viene más fuerte y más bonita. Hoy dos zapatos, como digo yo, de letra, del tango, ¿de qué van los temas en este caso? Pues bueno, la idea es, sí, ir con un pase muy importante para nosotros, siempre nos gusta en cuartos... ...y bueno, pues la primera letra va a relacionar con la provincia y bueno, con un toquecito final de crítica, ¿vale? Y la segunda, pues bueno, un tema que ha estado ahí candente, pero bueno, principalmente al feminismo... ...bueno, a la mujer como persona y como profesional y no, pues bueno, de otra forma que se le hace alusión en otro... ...letras guerrilleras pero constructivas, ¿no? Por eso sí, siempre, siempre. Haciendo un carnaval que es para ellos, crítico y bueno, ¿no? Aquí no se sabe a nadie, ¿eh? Es lo necesario, ¿no? Si no hacemos eso en el carnaval, no es carnaval y no es Cádiz... ...entonces muchas veces es verdad que nos encorsetamos mucho y ponemos muchas trabas y mucho miedo a decir esto... ...y siempre se la ha cantado a todo el mundo y para eso en el mes de febrero Cádiz es el altavoz del mundo... ...y se canta lo que ha pasado, lo que va a pasar y lo que seguirá pasando durante los años. Así es, bueno señores, que Dios me va a repartar suerte. ¿Cómo haces? Sí, al final te va a venir conmigo. ¿Venemos ruido, ruido? Capaito, ¿a que sí? Claro, capaz y capaz está, ¿eh? Pues te iba a comentar otra cosa cuando, en fin, ya te contaré yo luego fuera de cámara que lo veas. Bueno, esto es Gloria Bendita, nosotros nos vamos a quedar en este Camerino número 7... ...de calientamos en los coros, el 8 son las otras agrupaciones y lo vamos a quedar pues en ese momento íntimo de ellos... ...siempre muy íntimo, muy privado, que tenemos la suerte, privilegio, 101, como los compañeros de prensa, está con ellos. Un, dos, tres, y... Luego a los presentes que le prenden su atención, oigan lo que tiene que decirle el bufón... ...al pueblo se le hace saber, ese que nadie viene de qué tal por ese día... ...que esta loca y pervertida, que ha de terminar tan pronto vuelva a anochecer. ... 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 El tatachín de la casita se va creciendo por la bola y en su baile de agua bendita se puede oír su musiquita adentro de una taracola suena Ludivio infinito a Sánchez Alba y a Michoela a Manolín y a Manolito para la guitarra de Tecnico y suena Julio y suena Dela y suena Lazio Sánchez Alba y a Manolito para la guitarra de Tecnico acorde que no hay ganas en el olvido que casi revienta un redoble que casi revienta un redoble y suena a su nombre y a su madre dio y suena Volume que es faux ¡Gracias! Televisión sigue dándote pues más coplas, más carnaval aquí, aquí, en este sitio magnífico, pero antes te voy a recomendar un sitio guay para comer, ya que viene esta fecha y si tú quieres venir a Cádiz, pues te viene a Tapería Columela, se come, que no te puedes ni imaginar cómo se come, tú llegas y dices, Miguel, búscame un sitio ya, una reserva que me voy a poner yo tu vinito de la tierra y ¡oh! Tapería Columela en el mismo centro de Cádiz y otro sitio magnífico como es Tienda de Lotto Factory, ¿eh? que ahí lo tiene lo que tú quieras, en mi caso a mí yo te voy a engañar, ¡ojo al dato, eh! Apunta con la tiza y la punta, lo tiene, al lado del estadio Mirandilla, en La Laguna, en tres caminos, entre San Fernando y Puerto Real, también lo tiene en el Puerto de Santa María como en Chiclara y si tú eres del campo de Ibarra, pues los barrios, casi nada, vamos a darle lo que hay que darle, coplas de carnaval y entrevistas, ¡vámonos! ¡Vámonos! Salieron ya los galletanos, salieron ya de sus trincheras, con el rosario y el amado, con la pancarta en la mano, y con el pollo en la bandera, sacando el odio despiadado, que se acumula en su entraña, para pedir sobresaltado, que vuelva a ver, golpe de Estado, para la gloria de su España. La España, la España negra, la España es la punta, machismo y represión, la España perra, la España es la punta, la economía mayor, los barceleros, del lobo obrero. La poñerrancia y continuidad que ayer amo, no el cobarde negrito La que giran para abajo y nos cargan con su cruz Porque nunca soportado ni ha tragado al sur del sur No aplausa mi letra paisano, con quien salta España podría La misma que un día votamos La misma que un día votamos y está gobernando en Andalucía Bueno, yo estaba ya deseando, de veros ¿Quién viene hoy? ¿Quién viene mañana? ¡Mirad las caritas! ¡Mirad las caritas! Eso es felicidad, eso es... Bueno, ¿no? Bueno, llevamos tres años ya esperándolo Bueno, intentándolo Y por fin hemos dado el pasito Pero tres años de la última vez que habéis cantado hasta, ¿eh? Porque esto es una eternidad, ¿eh? Claro, por eso, cantamos de tres años Porque es verdad, ¿no? Se canta el primer día y dice Oye, que no me acuerdo yo ni cuando canté en el Falla, ¿no? A mí me ha hecho terno Pero terno, y veía una, veía otra y dije Tío, a ver qué pasa Y lo rápido que pasa todo Eso sí, ahora aquí este día ya ha pasado ya Cuando nos demos cuenta estamos saliendo por la puerta del Falla Las sensaciones fueron buenas Un buen pase en las tablas Yo creo que en el grupo pensáis prácticamente lo mismo Sí, la sensación fue buenísima Las críticas, tanto de la prensa como de los conocidos Como por ahí, las críticas fueron buenísimas Lo que pasa es que siempre te queda el eso de Bueno, ha gustado, sí, pero que falta Lo que dice el curso es muy largo, que faltan muchas todavía Y al final estás cruzando y dices Tú estás mejor que yo Porque cuando estás con los nervios O te gusta todo o no te gusta nada Y llega el momento que te gusta todo Y dices, hostia, ahí estás mejor Hostia, aquí le están aplaudiendo mucho Pero bueno Lo que él dice, ¿no? Que los que hemos salido en carnaval y tal Tú estás escuchando tu pasodobre, tu tango, X Y cuando escuchas un compañero Parece que es mejor de lo que tú traes Y a lo mejor compañero cuando te escucha a ti Efectivamente También es eso, es que cuando llegamos aquí Llevamos cuatro meses cantando el pasodobre Ya estamos un poquito hasta el mismo Ahí está Entonces no me voy a escuchar algo nuevo Y dices, hostia, ¿esto qué es? Esto y siempre te queda eso ahí Como dices, llega un día y te gustan todas Y llega otro día y no te gustan ninguna No vale nada ninguna Y yo, llega otro día y pues Todas son mejores que la mía Pasodobre hoy, guerrillero Vamos a, como siempre digo yo El zapatazo, ¿no? Porque el canabá está para hablar, ¿no? No sé qué tema lleváis El segundo es guerrillero Segundo guerrillero El primero, a ver, tampoco te voy a decir que sea bonito Es reivindicando también una cosa Pero es más bonito ¿En este caso es? Te lo puedo contar El primero es a los músicos de Cádiz Que hay muchos músicos que no se les reconoce En el trabajo que hacen Muchas veces se ha dicho La comparsa de Quiñones Y dice tú y Pepito Y el Nene que hace muchas cosas Y Noli Más o menos eso Reivindicando que le demos el sitio también a los músicos Porque se lo merecen Y pueden llegar el momento que se aburran Y digan, pues ya no hago más nada Que la haga el que sea Y no la hago yo ¿Y el segundo? El segundo a los cayetanos Las manifestaciones de los cayetanos de allí, de Madrid La verdad que son temas de actualidad Uno de los temas que es cierto Lo que tú dices, ¿no? El momento de hablar El momento de expresar Ayer con Nene y Zampi Que vimos que también Dos buenos pasodobres El otro día con Martínez Areco De Cataluña O el tango de Julio Pardo Es que es el momento Hombre, es el momento El concurso Ahora es cuando se empieza El rastrapunto Y se empieza Pues entonces ahora hay que El primer día hay que soltar cositas Pero el segundo Hay que decir bastante Para demostrar por qué estamos aquí También es eso Lo que hemos hablado antes Hay que hacer cosas que duela Si no, ¿para qué lo hace? Lo que hemos dicho antes Si le gusta a todo el mundo Y dice tú Por lo menos no lo he hecho también Porque si le gusta a todo el mundo Si tú vas al cuello Tiene que tener gente Que no le haya gustado, seguro ¿Habéis modificado algo Del último pase? Porque hay veces Oye, estamos mejorados Vamos a cambiar algo O tal Todo estupendo Presentación de Popurrí igual Y estribillo también No, no hemos cambiado nada Muy bien No estáis ustedes con aquel año Julio Pardo Que hizo cuatro Popurrí Eso fue increíble Yo me muero Ensayando eso Me muero Y mato a esta gente Un dibujo O no Bueno Ahí está Las cosas arriesgadas Pero uff Pero hay que currar Hay que currar Hay que currar Hay que currar Vamos Bueno señores Que Dios me lo reparte A suerte Los quedamos ahora Con las coplas De esta gran agrupación Que tiene más buenas ¿Estáis creando también Un poquito ustedes de escuela ¿No? Sí, no Yo creo que hacía un poquito Falta Que en el puerto Llegué una temporada Que no había mucho Candavalero por decirlo así Y al final estamos nosotros Está la comparsa infantil También La comparsa infantil Esperemos que sigan Que no se aburran La verdad que se ve Que tienen buenas mimbres Y nada A demostrar que el puerto Que el puerto sigue Lo que quieran Que yo me voy a poner Yo ahora Para leer yo Terminó Pedro Sánchez Acabó Con Podemos En el gobierno Ya no están Han dejado Pasidad Ya Su oficina En el Congreso En el lugar De la Montero Han dejado El ministro nuevo En el lugar De la Belarra Enchuparon A un amigo De Yolanda Ya no están Y su sitio Ocuparán Enchupando A cualquiera Donde Xenique Han dejado La cafetera Bailando Bailando Por las murallas Debajo De todas Vieras Aguas Tanto Desde la playa Aguas Tanto Las escondieras Aguas De plata Y sal Es el De la morir De la morir De la morir La corinita Casa La Caminado, caminado. Caminado por comerme una dorada, en verdad no me lo explico, pues yo te he visto comerte un nado, yo te critico. Bailando por las murallas, abajo debajo de todas las piernas, abajo atando desde las playas, abajo pesando las escondidas, abajo de plata y sal, de la esponjita, que hasta la noche acuerda bendita, me cae en la paz. Yo no sé, yo creo que este tipo va a dar mucho juego estos cannavales también en la calle. Sí, nos vamos a alta barrer, el que nos vea nos va a decir que yo por aquí no he recogido, cabrones, que nos va a tocar. O te dice que hace ese operario con un vaso en la mano y cantándome de estar barriendo. Pero lo que es bueno es que estáis barriendo bien en este COA, fue un pase sublime, un pase genial y yo creo que estáis barriendo bien para casa. Es que para dónde hay que barrer, o sea que esto no es talibanismo, esto es perobichar, cualquiera en su tierra, barre para su tierra y es paisano. Nosotros barremos para nosotros y somos talibanes, esto como es. Es verdad que nada más que nos pasa a nosotros, estamos carajotes hasta para eso. ¿Quieres añadir algo más? ¿Lo de carajotes o lo de...? Aquí a punta pala, aquí lo que faltan son listos. Carajotes a ver... No es listo. No es listo. Claro, claro, o que se creen listos. Amén. Dígame usted. Es que el que la escribe, si es el diseo de carajotes, pues somos carajotes. ¿Algo más que añadir de somos carajotes? ¿Añadimos algo? ¿Un dictongo? No, nada. Nada, que os quiero mucho y que sea que Dios quiera. ¿Esto que es para Divinity o qué? Esto es una cosa que él prácticamente no hace nada en temas de escribir, porque ya hemos visto que... No ha venido ni ensayado, ¿no? Que va, está currando en Aura, había venido tres meses y ahora encima viene siguiendo lo que quiere cantar. Esto es para matarse, vamos. Esto nada más que nos pasa a nosotros. Este es el pasacalle, el pasacalle. Ensayado menos que el Marrey. ¿El pianito? El pianito, a Jim Bajito. Tú vas de artista, viene aquí, concursa... No, 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 perdona, tú vienes de artista. Sí, 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 viene artista. Vamos a hablar de Semana Santa. No tengo bien idea. Viene de artista porque tú estás fuera. Cuando me vas haciendo entrevistas a sola. A sola Scott, aquí. Pero escúchame, tú vienes de afuera. Sí. Ensayado por WhatsApp. Sí. Va al coa y la semana de carnaval te va otra vez para allá. Y he pedido anticipo. Y he trabajado. No me lo han dado, pero lo he pedido. Y no me ha cambiado el peto del tipo. Es que ya está en martinazo. Y la coño del coche. Claro, me caso, ¿eh? Este es más listo de Europa, ¿eh? Es más... Oye, hoy un día señalado, es verdad que a mí me da coraje, y lo digo muy seriamente, que a partir de ahora se tienen acumulados puntos. Señores, que el coa no comience ahora, que comience el día 9. Lo digo para el futuro, porque así todas las agrupaciones trabajan igual. ¿Ahora se acumula puntos? A partir de ahora. El OREA está caído 18-7 en la rodilla. Un 7. No, esto es divertido, empezamos con un ganando 1-0, ¿no? Quipo muerto. ¿Se lo dice? Está en la calle. El autobús está en la calle. Está buenísima. Está buenísima. Está buenísima. ¿Era el cumple de Medidas? ¿Era el cumple de Medidas? Que hoy hay que pegar fuerte, ¿no? Sí, hoy tenemos el primer paso doble, una metáfora a un adiestrador de foca de Parmanova, pero la llevamos a aclimatar a una barquilla galetera, y la verdad es que va a quedar muy bonito. Y el segundo paso doble en galego. ¿En galego? Sí. ¿Ha costado mucho el tema del segundo? No, que va, nada más que había que decir, Cadiña, Surrapiña, ¿sabes? El primero dos piñas, todo. El primero lo veo muy galitano y con sentimiento, como diría el Yuyu. Es que el adiestrador de Parmanova es de Chiclana. ¿Es de Chiclana? Claro, entonces tienes tú aquel. A ver, ya crees que esto está tirado al azar. Esto está hecho... Pero en la sal, en la parte esa de la sal, al final del paso doble. Como la dorada, por arriba y por abajo. Esto es de las entrevistas mías surranitas. ¡Me encargo! Vamos a una entrevista como se hace siempre. Bueno, los ensayos han ido bien, ¿no? Todo esto correcto. Que va, me están parados. Bueno, ¿váis a venir más? Sí, yo tengo credencia. Yo vendré a los bonos llamados de cuarto y ya está. Ya los demás los veré en mi casa, que está muy bien. Este chaval también sale, ¿eh? Yo pensaba que llevaban los libretos. No, yo me he perdido el día libre, el día libre. Yo me he perdido el día libre ya del tirón. Entra en la cuadrilla y digo, día libre del tirón. Yo no quiero saber nada. ¿Te da cuenta qué bonito es esto? Que estáis a punto de bajar para las tablas. Esta sonrisa. Esto es señal que está bien trabajado, que se disfruta. Estuvimos hablando nosotros el otro día. Esto es bonito. Esto es bonito. Esto es la... Además, nosotros vamos sabiendo que podemos quedarnos aquí, que lo mismo no, pero tampoco tenemos una presión, tampoco tenemos pretensiones. Nosotros lo que nos gusta es, lo que nos gusta, vamos a decir lo que queremos y ahora ya puede pasar mil cosas. Seguramente nos den una patada en la espalda hoy. Seguramente, ya después lo entenderás. Pero que... Segundo, segundo. Pero que no vamos a dar por culo. Vamos a seguir. Si seguimos, seguimos. Aquí estamos. Seguro. Pero que nos quedamos hasta aquí y nada. Yo estoy loco porque me echen ya para quitarme el puto bigote este que parezco. Como los ensayos. Que parezco súper lope. Como los ensayos. Claro, que un pasecito más no pasa nada. Hoy no se ha tomado la pastilla, pero un pasecito más no pasa nada. Uno, una más. Tampoco pedimos nada. Uno, una más. Pero que tenemos letra y topa... Vamos, que yo me la sé antes que ellos. Ahora libre que tienes tú en el trabajo. Ah, no tengo más ahora que el doctor Bridget. El puto central. ¿Quiere un poquito de agua con todo lo que ha estado hablando? Vamos a agarrar la piñada. Hoy cantamos y mañana el juicio, ¿vale? Ya cada uno... Ya estamos de otro en preferencia. Aquí media estancita los primeros testigos. A la una ya vamos nosotros. Me encanta. Bueno, señores. Los vamos es el camerino número ocho a escuchar estas copras de una serigota que es arte. Y como él dice, de cabica. Se le caso, ¿eh? Se le caso. Que sabe. Hacele caso que sabe. Vámonos. 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 Él empezó con este barrendero, con este barrendero, canquillo con basurero, estaba ya supervisto, que el original sería ir de pescado y marisco, se han enfadado conmigo, lo veo de maravilla, la primera vez que se enfada conmigo un canchucho de ortiguilla. El verá politizado, el sherry con los cameos, el cajana que se basa y marolín que no tiene gracia. ¡Qué maravilla, cada la gracia de esta Sevilla o esta andoña, no es suele coña! ¿Dónde quedó el amor propio? ¡Cadix, qué coño te pasa! ¡Avecín, barremos, pa' casa! ¡Avecín, barremos, pa' casa! ¡Avecín, barremos, pa' casa! ¡Que hay algo que no pasó! ¡Y que también nos han dicho! ¡Que a ti esaектa, todo el mundo es drogadizo! ¡Eso es una gran calumnia, que a todos los gusta un flete! ¡Aquí hay los penosos míos! ¡Que yo te juro que no se level! El verá boli grisado, el sherry con los cabellos, el cacana que se pasa, mi Manolín que no tiene gracia. Qué maravilla cara la gracia, está en Sevilla o en San Antonio, no estoy dejo de dónde quedó el amor propio. Ya dije, coño, ¿qué pasa? A ver si, barremo, pa' casa. 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 En toda ocasión, la agrupación de Andy, que me cuesta verle la cara por el tema de los ojos, porque impresiona el tema. Mira Jota, vamos a enfocar a David los ojitos, esos ojitos que... Mi te api, que bonito es. ¿Y con pelos, eh? Es cargote, cargote. Precioso mi te apico. André, David, sabemos el trabajo que esto tiene detrás años anteriores, sabemos cómo es André tú y yo sabemos cómo es André me han dicho que este año ha estado más tranquilo no sé, eso es lo que me han dicho no me pregunte eso hoy, hombre bueno, pues no ha estado tranquilo ha estado bien al principio, ya después me he peleado con este, con el otro, con todo el mundo menos con el Luca me he peleado con todo el mundo qué barbaridad, ¿eh? soy el problema yo, lo sé aquí yo echarlo para nada lo es y él lo sabe la solución que es muy contento ha sido un añito guapo es verdad, David, André, que tú sabes que lo hemos hablado nosotros en verano que lo hablamos en Cannibality gusta la agrupación piensa más tranquilo se trabaja de una manera diferente y esto es verdad, como estoy hablando con Cornel ayer, una moneda que tiramos en el COA y no sabemos cómo cae la suerte aquí es verdad que es muy importante me está claro que con un buen trabajo detrás con un buen repertorio y con un buen grupo que lo defienda eso está claro pero también es importante la suerte porque nosotros, por ejemplo, este año hemos tenido suerte en preliminar que cantamos a las diez y pico de la noche o sea, hoy nos va a tocar más o menos la misma hora y bueno, también es importante también es importante porque hay muchos grupos que es verdad que se quejan de que a las once y media de la noche no es lo mismo que a las diez yo no voy a entrar ahí pero es verdad que bueno, la diez mejor tontería, no nos vamos a engañar y la suerte es importante pero como digo, el grupo que no quiero desprestigiar a los que han confiado en mis años atrás pero el grupo de este año pues, no sé serían son, no sé todo lo que le hemos pedido han hecho a los tíos ahí y venga vámonos y venga, venga, no pasa nada venga, vamos a tirar y claro, cuando no tiran del carro tres o cuatro cuando tiran quince quillos todo es más fácil, tío todo es más fácil después Pablo ha tenido un año de, 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 de de dulce, lío puta y más lo que hemos cantado y lo que tenemos guardado a ver, guardado si sonara una, si sonara la flauta hay otros dos pasos dobles que son, que ha hecho que tiene Pablo que no vea está, está de dulce este año André, es verdad y David que el pase primero de la clase de categoría fue un dos pasos dobles muy bueno es cierto fueron ustedes valientes en los cuprés también vale y, y más mucha gente oh, lo hemos reído con una comparsa en los cuprés no, fue una cosa y, y sin pelo porque ustedes vais vamos yo no sé en el día de hoy lo que lleváis pero bueno, yo creo que llevamos creo que llevamos un repertorio al nivel de de preliminares es verdad que que bueno los cuprés México que los hace este año pues lo hemos intentado hacer un poco más callejeros más desenfadados más canallas y bueno han sido ha sido positivos hoy ya veremos a ver como porque esto es otra historia el tema de hacer reír en carnaval es muy importante mira, a mí me contó el año de el año de los mafiosos el presidente después me lo contó por supuesto que o sea Juan Carlos Aragón el difunto de Juan Carlos Aragón que en paz descanse eh arañó tantos puntos de los cuprés que no le podían dar el uno a los prisioneros los prisioneros ese año era la comparsa por excelencia pero dice Quillos que arañaron tantos puntos en cuprés que eso en comparsa no le damos importancia y nosotros este año que veníamos más desenfadados en plan de Quillos a lo que si suena la flota bien si no pues nada no pasa nada y es verdad que hemos cuidado eso y bueno ha caído bien ha caído bien esto es a lo mejor el año que viene venimos con los cumples más malajes del mundo pero este año ha caído bien los dos temas de hoy de los pasodobles pues mira el primer pasodobles va dedicado a a la a la polémica que ha habido entre o sea por la periodista esta que ha hecho una encuesta en el país por lo de Miguel Hernández o Bisbal o Bisbal o Miguel Hernández entonces pues como dijo el otro día con otros compañeros la carrera de Bisbal es impecable David tiene una carrera impresionante y como artista es de lo más grande que tenemos en España pero es verdad que lo que nosotros vivimos en Cádiz muy pocos lo viven y esto tiene que esto tiene que nacer de aquí o querer mucho a Cádiz y al carnaval y eso a nosotros no nos lo quita nadie entonces bueno creo que es una falta de respeto hacia Miguel Hernández el hacer ese comentario David como digo es un grande pero Miguel también es otro grande entonces pues venimos a defenderlo por una parte y por la otra parte pues bueno un señor llamado no sé su apellido Humberto que es el presidente de comparsistas de la asociación pues como bien sabemos está en un programa González está en un programa pues dando su opinión de todas las de todas las agrupaciones a mí me parece muy bien lo que opinen coro, cuarteto y chirigota no es problema mío pero él siendo el presidente a las comparsas por muy poco que le guste tiene que defenderla tío él es nuestro presidente supuestamente él es el que nos tiene que defender a nosotros el primer día que salís me dice ole no sé cuánto no sé qué unos abrazos de categoría y después dicen en el programa comparsas decentitas qué carajo qué carajo sabe este hombre de Candamal comparsas decentitas a mí me gustaría encerrarme con él dos meses y dejarlo fin a una agrupación nueva me ibas harta de rey yo con comparsas decentitas yo me gustaría que no solo defenderlo sino simplemente respetarlo vale porque también he de otros compañeros de otra agrupación también os digo el otro día una que no ve que entrevistita vale yo personalmente lo conozco al igual que lo conoce Andy y a mí no me parece correcto vale que un presidente de una asociación que se supone que está ahí como una figura para nosotros para representar ya no solo es que no lo defienda sino es que ya falta el respeto vale porque ya con ciertas palabras creo que se pasa una mitad vale falta de respeto totalmente vale hubo una una entrevistilla que hizo ahí de unos compañeros que estamos ya no nosotros sino hablando con muchos compañeros y tal están todos alucinando tú no puedes decir de una agrupación nada yo lo dejaría afuera no es que no tienen calidad para pasar yo que sé mínimo un mínimo de respeto vale y sé que me escucharán y nada pero aquí al igual que han estado la suya y todo es libre si no bueno señores que vamos ya con el tiempo ya vamos a esta gran familia que le tengo un cariño muy especial no a este personaje no más que nada por David no es que tú lo vas a Dres vamos al lado y te montas al lado que se entere tú andalucía pero porque yo pero porque yo conozco tus pasos tío y yo sé que tú estás ahí y yo voy me voy al lado pero yo hice ruido eso es lo que tú quieres es más llegué con un abrigo que era un oso y me fui a acostar y no me dejaste dormir porque Jota hubo en algún momento que dijo de Al Chabaj que anoche estuvo otro acabando la obra y la levanta temprano el cámara que está aquí dentro el che va a estar loco por un paso no un paso de Semana Santa ya oye que Dios nos reparta suerte y ahora nosotros vamos a quedarnos en este camerino número 7 en donde van a calentar voces pues esta gran comparsa de Katy Katy que no te va a estar No hay periodistas que reconocen el cariño que te tengo y me preguntan para qué diablos tengo si ya tengo mi carrera musical. Es bien sencillo porque mi madre quiso hacerme capitano y antes que nada yo me debo a mis paisanos que se esperen con los dejanos porque en su hoguero mi corazón es pa' cabinar. Pero no solo en mi caso de compañeros que igual te han y saben que carnavales han cobrado su ilustre fan. Son tanto los maritanos que están triunfando por todas partes que cuando llega febrero abandonan todo para cantarte. Y antes, esto es algo tan grande, es la herencia bendita que corre por la sangre de los que aquí nacimos y que luego pasimos para el resto del mundo. Para que después venga el país poniendo una cruesa pa' alegrí ¿Quieres ser rival o Miguel Dante? ¿Pero qué tipo de encuesta es esa? ¿Te reunizas por a cero? ¿Si por tu llego febrero? ¿Antes de ser una fama partida? ¿Siempre seré compasita? ¿Siempre seré compasita? ¿SPASITAN DIN? ¿Vamos, Áurelia? ¿Aurelia? Mira como la foto... ¿Vamos, Áurelia? Yo no podría, silencio... Yo no podía evaluar una pintura de Picasso Pues desconozco la intención en cada trazo Y la técnica aplicada en su pincel Yo no podría decir si Lorca es más poeta que Machado Pues no me veo para nada preparado Ni tampoco cualificado Si cuando es arte tan solo puedo callar y a mirar Yo no evaluaría la partícula Que escribió Falca Si no es el significado de la figura en un pentagrama ¿Cómo puedo comparar un violín cantando una melodía Con lo de lo del flamenco que algo hizo, algo de Lucía? Arte, cuando se habla de arte, se habla de un sentimiento Tan hermosa y tan grande que hay que tener talento Y algún conocimiento para poder jugar Por eso me va en el corazón De la gente de la asociación De lo comparsita a un presidente Que está criticando en un programa A su propio asociado Que al lado hemos luchado Falcamos aprovechado y prepotente Tú no eres mi presidente Tú no eres mi presidente De la gente de la asociación Vale, haganlo ¡Hanlo, venido! ¡Hanlo, venido! Menino, venido, venido ¡Hanlo, venido, venido, venido! ¡Vamos! ¡Hanlo! ¡Hanlo, venido, programa! ¡Hanlo, venido! ¡Hanlo, venido! Ha vuelto programas clásicos a nuestra tele de OPEA Ha vuelto Ramón García con el gran prístico al delegante, que su paquete también ha vuelto y no aparenta la edad que tiene, y a ver si este año el pichi vuelva a ponerse en la talla M. Todo el mundo nos pregunta por qué llevamos los ojos blancos, que parecemos ciegos, incluso que nos ha dado algo. Hay que contarlo todo, me hago de gente con todo mi cuerpo, me acaban de hacer un masaje, por eso traigo los ojos fuertes. No sepa qué busco a un reto, si la suerte está de mi lado, ni las patas de conejo, ni el romero que he quemado. No sepa qué busco a un reto, si la suerte está de mi lado, que mi padre me vaya a caer. Mira tú, qué afortunado. Pedro era un traidor, un filiponia y mucha macosa. No puedo ni mirarte porque este metro es que no te aguanto. Hey, ni vete al carajo, no da por culo que me está dando. Me han llamado del camino. Me han llamado del camino y preocupado por el equipo, que tiene un amuleto pa' ver si ganan a un partido. Le tiene una labura a cada defensa que eso da suerte, y cuando esté el delantero pa' que te cobre la línea fuerte. No sepa qué busco a un reto, si la suerte está de mi lado, ni las patas de conejo, ni el romero que he quemado. No sepa qué busco a un reto, si la suerte está de mi lado, que mi madre me vaya a caer. No sepa qué busco a un reto, si la suerte está de mi lado, que mi madre me vaya a caer. Esas emociones, también cuando hay roces a hacer el cariño y con ustedes, una alegría horrible, como ha pasado con André, con Andy, con André Villatero, no quería juntos desde chico. Pero que ha gustado la chiligota, ha dado un buen zapatazo y ahora un cuarto. Como veis, un cuarto, ¿no? Cuarto siempre dicen que es un poquito más difícil, pero a moverlo. Pero a ver, pero difícil. Ustedes dos habéis peleado tres mil veces. Esta letra sí, esta no. O es mentira. Sí, hombre, sí, sí. Se le da muchas vueltas y la chiligota nuestra, pues es verdad que es muy democrática y eso es malo, porque el autor quiere una cosa, después el grupo lo quiere, después el autor... Yo hice pruebas muestras y yo creo que todas las vueltas que se le da, al final hace que la chiligota tenga un repertorio grande, porque al final es cosa un poquito de todo el mundo y creo que venimos con un repertorio muy chulo, que han trabajado muy bien los autores, que se han currado y que vamos a defender con el corazón en la boca. Es verdad que luego esas son cosas, esas discusiones que es para construir, ¿no? Y al final esto enriquece mucho más la agrupación. Nosotros, de hecho, creo que es un hándicap que tiene la chiligota o un punto positivo, que al conocer no tanto y ser tan amigo desde chico, allí tú llevas cualquier cosa y no hay filtro. Allí te dicen rápido, pedazo mierda de cuarteta, con eso no vale para nada, nos vamos a comer bolas por culpa tuya y como comas bolas aquí en el teatro, te ves los once mirando también, como diciéndote culpa tuya, estás más cabrón y todo el año diciéndote cosas. Mano, que ya comimos bolas por ti, ¿no? No sé si hubo mensajes en Twitter ya no, ya X, ¿eh? ¿Por Kiko Rivero o algo? Porque he visto que se ha tomado bien, porque esto es carnaval. Señores, que esto es carnaval, ¿eh? A la gente que diga, oye, que es carnaval, que eso todavía hay interesante. Pero se la toma bien, ¿no? Se la ha tomado como yo creo que hay que tomarse las cosas cuando hablamos de carnaval, porque aparte la xirigota está esa desde el cariño, creo que se nota en el repertorio, o sea, creo que está eso con mucho cariño, con mucho aje, con su carguita de carnaval, pero yo creo que la xirigota está escrita para que al protagonista, que es Kiko, le cayera en gracia. Es verdad que la cayó demasiado en gracia, y eso también dice mucho de, bueno, de la personalidad de él, de que es un tío de puta madre, y también dice mucho, creo, del carnaval, o sea, de lo grande que es el carnaval, porque a mí me manda un mensaje y me dice, que yo me encanta xirigota, muchas gracias, y el muchas gracias, y yo, hijo, y el muchas gracias, yo lo interpreto como diciendo, lo importante que es el carnaval. Me ha invitado, lo han invitado hoy, porque hoy es el carnaval. No, no lo hemos invitado, ojalá lo invitemos. Mira, pues, vamos a ver una cosa, ¿lo hacemos públicamente? Dale, dale. Si esta xirigota, que esto no sabemos, porque no depende ni de ellos, ni de mí, de nadie, entonces en el final lo invitamos para que esté aquí en los camerinos y diga lo que es todo esto. Anda. ¿Vale? Si pasamos a la fina voy en busca de la pantoja, me la traigo. Trato hecho, ¿eh? Lo hacemos público, ¿eh? Lo traemos, ¿eh? Pues sería precioso, ¿eh? Sería guay porque es un tío guay que se lo pasaría muy bien con nosotros y que disfrutaría y conocería lo que es esto por dentro, que es maravilloso y es una enganchada toda. No descartan ni uno de los xirigotas de Kiko aquí con sus colegas de Sevilla. Era un buen cameo. Era un buen cameo, era un cameo. ¿Qué lo vamos a encontrar en el día de hoy? Creo que este año hemos estructurado el concurso de otra manera. El año pasado veníamos, por decirlo de cierta manera, un poco más nobles y este año hemos intentado ir guardando letras conforme vayan pasando los pases que la xirigota vaya subiendo ese nivel que requiere el concurso. Ya después que tú lo escuches y me digas, Iván, pues esto es un monazo, el de preliminar fue mío. Pues ya es. No funciona el AVE. Pero que ha sido la intención, este año la intención es ir mejorando por pase. Está la opción de o que nos comamos letras o que hagamos un concurso bonito, una de las dos. Una de las dos va a ser. Esto no para, él cuando vaya, yo de verdad, te lo digo ahora de Antoñito, menos mal que Iván y esta gente te conocen. ¿Tú cómo lo vas a este año con la xirigota por la calle? ¿Y es una peluca de un color? No. ¿De un color? Todo calvo y de un color. No, pregúntale qué es lo que le he dicho yo, que no vi más conmigo. Tú me pregúntale. Y a mí, véate. ¿Quién no viene más conmigo a ningún lado? No, hombre, bien. Intentaré disfrutar un día en la calle. Y un día, me he harto de ir allá para ir un día. No, porque estoy fuera. Estoy fuera, estoy fuera. Me coge fuera también unos días, pero bueno, que los días que pueda voy a disfrutar con mis amigos en la calle. Y más también en Rota, ¿no? Hombre, yo en Rota también. Rota, Cádiz, lo que… Sí, hombre, disfrutaremos. Oye, una cosa, es verdad, aparte de eso, esto es una pregunta seria, porque el canabal, la calle es muy importante, cualquier localidad. ¿Se presentáis a concursos también de calle y todo eso aquí en Cádiz? No, nosotros intentamos dejar… es más, de hecho, de hecho, hay ciertos días que ni contrato ni nada, sino que lo dedicamos… Nosotros no somos de… tú nos conoces, nosotros no somos de… ni de repartir de hecho, que nosotros ni repartimos, nosotros ganamos dinero para el atrezo del año que viene y preferimos disfrutar la calle, comer con la familia y… Bueno, este año, en los fines de semana que yo me pierdo de Cádiz, fíjate, yo en Cádiz, me voy de Cádiz, ¿eh? Si no, este año, pues me tiro por allí, por Rota, que allí… esta semana también estabas tú, igual como yo, en Madrid, estuviste un día. Estuve en Madrid y la semana que viene también soy. Y hoy, hoy está en Sevilla, en Istancartuja, con Canal Fiesta Radio, en nuestra radio de Andalucía. Muy bien, está muy bien. Allí lo vi yo, lo último que hizo Javi Aguilera con el Yuyo. Sí, sí, un sitio muy guay, la verdad que muy bien, intentando intercalarlo todo y poder disfrutar de lo que más me gusta ahora mismo. Yo pararía todo por esto ahora mismo, porque a mí lo que me gusta ahora mismo es esta de Kiko Rivera, pero bueno, no se puede tampoco. Y más, y la última, qué cosa más bonita es, viene de las tablas de allí, de la cartúa, pero ahora va a pisar unas tablas en condiciones, con el respeto… Ahora se caga. Ahora se pone temblón perdido. Ahora se caga. Es un miedo bonito, como yo digo, es un miedo que, de verdad, que te pone el cuerpo de una manera que no te pone otra cosa. Y estoy convencido, yo no he vivido la música tampoco a llenar Bernabéu, pero yo supongo que tú llenar Bernabéu tiene que ser muy bonito. A lo mejor, como cantar con tus amigos, es otra historia, es una cosa muy grande. También se le pregunta a Andrea, a Andy, que fíjate de lo que hace también. Que lleva toda la vida cantando, que tiene… Como Miguel Nández. Todo, ¿no? El carnaval, el carnaval… Es más, los grandes artistas de este país, que son más o menos andaluz, estoy convencido que durante febrero envidian a todos los carnavaleros. Le encantaría, estoy seguro, vamos. Yo por lo menos estaría diciendo, me quitaría 20 conciertos por este año. ¿Tú sabes qué te digo yo públicamente? Que busques siempre, un ratito, como va para arriba, no solamente a la Chirigota, por esta gran familia y gente tan grande como Iván. Totalmente. Y lo digo públicamente. Totalmente. Oye, que Dios me borre parte a suerte y que… Al menos este fin de semana de grandes de aquí… No, el día del pregón del Sherry, no. Al menos el dominguito me voy yo para allá, para Rota y echamos ahí un día, bueno. Eso sí, esto lo paga Iván, que la convía. ¡Quinco Rivera! Quico Rivera, en directo te canta y además te presenta el canté de la Semana Santa. Dos hermanos toreros, con un porte especial, y yo con esta gana he follado mucho más, sin llevarme por nada y sin ser matao, he ganado más dinero. Y de buen tonto soy yo, así soy yo, soy el tío de un ribera, de un torero, con guapera, un pedazo matao. Que se juntó, con la menor de la coprera, y de dos estipes buenas, se esperaba lo mejor. Y salí yo, y salí yo, y por Rivera en el falla, el compañero un caraco, aunque viviendo de fuera, no creo que le haya un carajo. No me he traído a mi madre, ya que estamos enfadados, porque le dije una tarde, me gusta más laburado. He dicho que en el falla se le canta a muchos amigos, que todos los mujeres siempre aparece pa' aquí rin. Buscan otro temita, porque me a la broma encanta, nadie canta más veces pa' aquí rin que a Paco Arba. Cuarenta años cuchando pa' aquí rin como recurso, por eso yo este año me presento a este concurso. Cuarenta años cuchando, mal cantado hasta los coros, por eso vengo acá, dinamelante y paleolo. Así son los, suelito, sin verla, sin solero, con papera, de alza, pataón. Y ese un cojo, con la menor de la coprera, y de dos estipes buenas, se esperaba lo mejor. Aquí yo me he encontrado, y otra vez tengo el niño de la esa vez. Y a los de la que hay yo clavao, y uno de los dos hemos patritao. Que te pa' acá y te le pones por y cuatro, con la tacita aquí yo pecho me lo paso. Dime que me está dando otro guiare, de antes de decirles que vos priare. Así soy yo. Soy el hijo de un liderero, un peorero, una pera, un pedazo mal a la hora. Espreso, pone menos que la coprera, y me toque, me toque, me toque, me toque, me toque, me toque, me a ser, que era lo mejor. Fíjense bien, esto es lo que hace ya que estoy echando más hora aquí en el teatro que nadie. Ya me han puesto ya de aquí, ya mis compis de las limpiadoras que dejan esto como los chorros del oro, me han puesto y dicen, esta boda, eso es un cable, eso es un cable, porque es que está esto que no vea. Pues digo yo, pues venga, vamos a darlo, y fíjate cómo lo estoy ideando, no hay ni un papelillo, eso sí. Qué mareazo, irte dando vueltas, lo que no es un mareo es lo que vamos a hacer aquí, aquí, en 101 y Carnivalite. Jota, queda esto limpio, que sí, vámonos, ahora a los pasillos, vámonos, y, y, va a apoyarlo, y, y. Jota, queda esto limpio, que sí, vámonos, y, y, va a apoyarlo, y, va a apoyarlo, y, va a apoyarlo. Aplausos. ¡Aplausos! 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 Para que yo hablara sobre mi madre a mí me pagaban Cinco mil euros pero mi madre mami es sagrada Como veían que yo no hablaba subió al instante Veinte mil euros pero mi madre es más importante A treinta mil euros lo subieron Pero a mi madre yo no la vendo ni por dinero Me dijeron cien mil tres de última oferta y no me discuta Yo escuché cien mil euros y dije mi madre no es hija de puta He ganado mucho dinero y no tengo ni para vivir Lo he ganado todo por la cara Y me lo he ganado por la nariz No veo a la gente No veo a la gente como está ahora por la fe fuera Yo no comprendo por qué se ensañan de esa manera El carnaval dicen que es regalo y los gavitanos Y no es verdad porque todos somos pueblos hermanos Tonto me apoyo para mi collo Tú no hagas caso porque esos son puros envidiosos La chile y boca buena se ve que tiene un trabajo Porque de mi se embargo desde Sevilla un patinazo He ganado mucho dinero y no tengo ni para vivir Lo he ganado todo por la cara Y me lo he ganado por la nariz Bueno, en este camerino número 8 del Gran Teatro Falla de Crédit Me ha dicho él, dice Javi, estaba loco Porque estáis por larga Ven para acá, díselo, díselo No, díselo, díselo Mira, dale para atrás, dale para atrás Venga, dilo, venga, venga Vámonos, espérate Estas son las cosas Este es muy bonito, pero canta un duro El hermano malo Yo soy el hermano malo El hermano bueno es el que escribe Se ha llevado lo peor, chiquillo, que le vamos a hacer ¿Algunas declaraciones sobre esto? Pasando de... ¿Sabes que tú últimos años la comparsa? Sí, sí, yo lo tengo muy claro, vamos Que yo, está hablando bien, ha dicho yo Bien, repasa, es más, puede ligar, tío No sé, tiene usted pareja o el hombre Ahora es el momento Yo tengo, pero no se lo sabe No, no se lo sabe No hemos quedado tú y yo No hemos quedado tú Sí, no hemos quedado tú Qué buen pase, primer día Sigue creciendo tan honesto Tan como el cornejo, ¿no? Y si no, vamos pasito a pasito como Simeone Sin mirar el pasado, sin mirar nada Se dio un pase magnífico Y en el día de hoy Bueno, bueno, el día de hoy Venimos allá otro rato entre amigos Por supuesto, venimos a competir aquí El que viene, el que no quiere competir No viene Pero bueno, nosotros lo tenemos muy claro Que hay que disfrutar en la vida Y en el carnaval hay que disfrutar todos los días Como si fueran el último Entonces, pues este también Lo vamos a pasar muy bien, seguro Porque eso depende de nosotros Hay otras cosas que no Porque esto al final es un concurso Depende de los gustos de cinco personas Que cualquier gusto de ellos es respetable Entonces, nosotros lo único que está en nuestra mano Es hacerlo lo mejor que podamos Y pasárnoslo bien Los temas de hoy Está siendo un concurso Que yo creo que va a entrar en la historia ¿No? Hay gente que se enfada por algo Un cumpleaños del gago Bueno, pues el chico trago tiene A lo mejor un pasodobre como tal Pero es el momento de decir las cosas No lo vamos a comentar en otra fecha No sé, ustedes en el día de hoy Nosotros vamos a cantar dos pasodobles y dos cumples Uno ha dedicado a la Guerra de la Galaxia Otra a la Luz Michael Jackson Michael Jackson Para descanso ¿Qué van los pasodobles en este caso? Venga, dilo, dilo Mira, pues vamos a cantar uno Que es una temática muy nuestra A las cosas que nos preocupan Básicamente Porque tenemos al final una edad Que estamos en el momento Que hemos estudiado Que nos hemos formado Que nuestros padres se han Se han sacrificado Para poder darnos Una educación digna Que por desgracia Si no hay de aquí Es complicado Pero se han sacrificado Y nos lo han dado Entonces Lo que pedimos es oportunidades Más que limosna Que no queremos ¿Y el segundo? El segundo Michael Jackson ¿O será que no se acuerda de la letra? Porque ¿Esta le cuesta aprenderse la letra? Es que no ha venido ensayá Usted está ganando No volver más a la comparsa Usted lo sabe Pero si a la comparsa El que mando soy yo Yo soy el que lleva la rienda De este grupo ¿Sí? Soy el más obvio El que lleva la rienda Esta gente sin mí No sería nada Es verdad Yo puedo llamar ahora Un chavalito Que también se ha venido arriba Chechu vete para acá Chechu vete Ven Ven Pues voy a preguntarle a él Chechu A ver Chechu Ven para acá No sé con ti No lo ves Muy buena ¿Cuándo vais a echar a este de la comparsa? Porque dice que Estamos haciendo ya los trámites Lo estamos gestionando ya No Al principio estaba bien Es verdad De tener un hermano Que está muy bien también Pero escúchame Dice que es el que mantiene La agrupación El guapito de la comparsa No tiene pareja Es verdad Es verdad No tiene pareja Es maldito ¿Quién es el que está cargando que yo? No pasa nada ¿Quién es el que está cargando que yo? Tú, tú Es verdad Es nuestro que hace En verdad Manuel En verdad no sé nada Es el que está a la letra No hace todo La comparsa se la hacemos nosotros Manuel Que Escúchame El año El año que viene Entonces Te hará tú una agrupación Ya solo Pero Una comparsa Pero voy a salir yo nada más Pero sin ninguno de aquí Yo nada más Yo solo Yo Y yo voy a tocar Voy a tocar la guitarra Voy a hacer voces La segunda El tenor Y la fose por arriba El bombo y la caja Y el punteado Obviamente Con su acompañamiento Muy completo Algo que destacar Amigo Ya lo he dicho todo A ver si me llama Va a ser comparsa Aunque creo que va solo Va solo Va solo La verdad Bueno, nada Se lo diré por si acaso A ver si Bueno señores Bueno señores Que es una alegría Que el momento Antes de bajar A esa tabla Del gran teatro Falla Pues este momento Que yo siempre he dicho Soy muy pesado Es que la gente Que lo ve desde casa La gente lo ve Para cualquier punto geográfico Con nuestra Andalucía No se da cuenta Que es un momento Muy íntimo Momento de nervio Momento que lo atienda Los medios de comunicación Que es verdad Pero Que somos de carne y hueso Que mañana hay que trabajar El despertador suena Que esto le da de comer Por desgracia Muy poca gente Pero que mañana hay que trabajar Y que tenemos nervios Que tenemos de todo Pero que hay que disfrutar Tigo la vida Es así Bueno señores Que Dios momo Reparta suerte Que te vaya bien Con la comparsa Deño que viene Que ya que te echan Este año No, no voy ahí Pero Tú solo Tú solo Y nosotros Vamos a quedar aquí Con esta gran familia Pues escuchando las coplas Claro que sí Sin tensiones Atento que nos vamos ¿Estamos? Vamos Atento Un Un Dos Tres Y Para Nací capitano Y él es la orilla De la playa Una ola Vino Y tuve el primer Repado Y aprendiste Niño Que en el juego De la vida Levantarse Si te caes Regaló un Unicación Y aquí me ve Aunque me asoman Las grietas No estoy hecho De papel No son más Que cicatrices Que me ha tocado Vencer La herida De mi guerra Que hicieron Lo que soy Y nadie ve Y aunque roto Por dentro Ya lo ven Feliz De la vida Va de otra De al mundo Mirte Lo bonita Que es la vida Y aunque roto Por dentro Ya lo ven Sonrío Cada mañana Y comparto Mi risa Contigo Si el sol No brilla En tu ventana Y tengo Tengo Un corazón Que es más Yo que mío Y lo recuerdo A diario Mientras que yo Por dentro Me quede vacío Puede Que encontrame En la vida De la barria Y como Volvente La herida De la herida De la herida Ando por la vida Con una vela Encerría Por si te lo Puro de tu mundo Necesita Luz Un día Un color positivo Al no Problemas de mi mente Me importa Como media vez Me está dibujando En tu mente Y aunque roto Por dentro Ya lo ven Me quede Un día De la herida Y para demostrar De al mundo Mirte Lo bonita Que es la mía Y aunque roto Por dentro Ya lo ven Sonrío Cada mañana Y comparto Mi risa Contigo Si el sol No brilla En tu ventana Y si te veo Pa' la cara Te escuchiste Y si te veo Pa' copiados de 20 Tengo cinco minutos Con café Y si me encuentro Con la calle De un chiquillo Me traigo Y el ego Que tenía En el morcillo Y mi casa Está abierta Pa' comer No, no, no No existe Mejor consuelo Que con lo real Con la sorpresa Con el momento Y de eso Sabe mi tierra Que el don De que era Valiente Y experta En el divino Verte de sobrevivir Con la ceniza De quien se puede Se puede plantar Un árbol Muy mal Se nos tiene que dar Pa' que yo no pueda Ayudarte algo Siempre la risa presente Que más maravilla no hay Que cuando yo me vaya a guiar Ahí va la alegría de Cádiz 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 Quiere de mi orgullo romper la ofrenda y comprobar que lo que avanza es solo el tiempo. Quiere de mi orgullo cuando escucho decir la juventud de un solo quiere vivir. La media vida frente a los libros y el sacrificio que hicieron por mí, mi padre, siento impotencia. Al ver que el rostro más frate ha sido el maldeo que se empeñe lo que convierte en el verano, es maquillarlo con su limón. Para la excusa de que enfrentamos lo que los jóvenes reclamamos, es ver la luz después de tanta soltar. No quiero ayuda para alquilar, quiero un trabajo que me dé la indebete, no necesito la caridad. Déjalo de paga que os sirva para limpiar la conciencia, quiero ser útil y ser capaz. No me desperecen, deja que aprenda a fijar. Gracias, nunca podré dar, gracias. Gracias, fuerza ayuda al mar, tiempo al estar, guardarla para quien de veras la necesite. En todos manos un millón de sueños, fuerza y gana para construir mi vida y poder día de mañana. Para que criticar, gritarle que igualito que a mi padre, a mi ti, no me regalaron nada. Gracias, fuerza y gana para construir mi vida y poder día de mañana. Gracias, fuerza y gana para construir mi vida y poder día de mañana. Se ha nombrado un soberano, un señor desde el gobierno, hoy será monarca en el acuerdo, que va a golpes y vergüenza y descarados. A ver, rebello y reina, que en este día los reyes se coronan con dos coloreces y su reino, su castillo es la arena, que se sepan en la tierra, que se sepan en la tierra, que hoy el mundo se han perdido, que el doble y el mendigo se cambian la hechura, ay, ay, ese soy de la censura, al que me quede a querido, y al que no, que me va a abrido, que hoy se ha levantado la casita, con su cara más caralla y más bonita. Que nadie se busca, rey, llevar a este día de libertad, y en el cabo con los 50, 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 los 50. ¡Es 50 y los 50! ¿Cómo? Sí, en el cabo con los 50, los 50, los 50, los 50, los 50. No creo que venir a nadie, no creo que venir a nadie que aquí se donen con los cobridos, si no lo para lo que dudé, de linaje&ektector. diré que mi pena corre sangre de ración lento señores y princesas de la carta farón de la casa y marqués de crítica prometo desde la orillita del mar y por el poder que hoy el pueblo me da que no se pondrá frontera entre el deseo y la realidad que me parta un rayo sin la verdad para nadie lo quiero ver con la cara casada recién coronaba el por acá del reino que va desde el cuadro y hasta la plaza del mentidero y es claro que el día de todo al revés queda inaugurado, ustedes lo pasan bien por otra vez en este día que no es la calle, no se lo digan que jamás la peligro, no será el maldito un padre y 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 todo el reino que va haciendo una cosa y que mi внимание que mi pego, no me propongo estén las heridas de esa lucha viviendo la vida que viven los palabras de rey palabras de locos ¡Suscríbete al canal! 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 No hay periodistas que reconocen el cariño que te tengo Y me preguntan para qué diablos tengo Si ya tengo mi carrera musical Es bien sencillo porque mi madre quiso hacerme capitano Y antes que nada yo me debo a mis paisanos que siempre vengo los años Porque en su hogarero mi corazón es para caminar Pero no solo en mi caso de compañeros ¡Suscríbete al canal! 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 al frente de la asociación pero comparsita a un presidente que está criticando en un programa a su propio asociado que a nada le hemos luchado faltando aprovechado y prepotente tú eres mi presidente tú eres mi presidente ¡Gracias!